Hola mi gente y bienvenidos a manualidadesconines.com Mi nombre es Merve y en el video de hoy te mostraré como hacer toneladas de productos para el baño de tu muñeca que son 100% reales y en miniatura Y mi gente, estos proyectos son muy fáciles y prácticos de hacer Son hechos con cosas que probablemente tienes en casa Así que vamos a empezar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video